Me han pedido que hable bastante, bastante del movimiento Ya Casi Venezuela. Hoy subí un video al respecto, salieron a criticarme e incluso a decirme, si no tienes nada positivo que decir, no lo digas. Primero, yo digo lo que considero correspondiente, porque ya nosotros los cubanos hemos vivido esto. Y venezolanos, ya van varias veces que les advertimos a los cubanos. Ustedes, por lo que sea, se creen que se la saben todas y que saben más. Ok, última hora. Eric Prince habla sobre Ya Casi Venezuela. En entrevista con la W Radio, dice que el dinero será usado para inteligencia y contactos internacionales. Ya aquí ha cambiado todo por completo. Ya aquí nos están hablando de una intervención militar en Venezuela. Te lo digo para que lleves pila. Porque la mayoría de los que me han estado criticando a mí, porque les he dicho, me parece que esto no va a llegar muy lejos y ojalá que el dinero sea utilizado decentemente. Ojalá, y espero eso porque creo que han, no sé si han llegado a un millón de dólares o algo así. Ojalá y se haga. Pero yo les voy a explicar porque algunos me decían, lo que están diciendo es ilógico. Lo que están diciendo ustedes es ilógico. Con 10 millones tú no tumbas una dictadura. Que supuestamente creo que es lo que hay que reunir. Supuestamente hay gente que dice que no, que son 100, otros que dicen que son 300, otros que dicen que son 10. Ya no sé bien cuál es la cifra a la que hay que llegar. No lo tengo claro. Pero de todos modos yo les voy a decir lo que nos pasó a nosotros los cubanos con este tema. Déjenme traducirles aquí. Déjenme traducirles esto. Nos gustaría comenzar esta entrevista preguntándole a usted ¿Qué significa Yacasi Venezuela? Bueno, es una plataforma para las personas de Venezuela que quieren restaurar un gobierno representativo. que han permitido que los chavistas roben sus tres últimas elecciones. Esta última ha sido demasiado obvia. La oposición sacó más del 70% de los votos. Y aún así el cartel de Maduro ignoró la voluntad del pueblo y decidió quedarse en el lugar y continuar mal dirigiendo el país. Así que Yacasi Venezuela es una plataforma donde las personas pueden contribuir especialmente para toda la diáspora. Todos los venezolanos que están fuera del país no están y no les han permitido votar en estas últimas elecciones con sus dólares, con sus dólares, en esta ocasión, a través de Yacasi Venezuela vamos a tomar medidas para incrementar la presión al régimen y para incrementar el rechazo internacional de este cartel ilegal que básicamente se han convertido en una dictadura en Venezuela. Ok, aquí lo que ha dicho no es que van a hacer una intervención militar con este dinero. Se los digo porque yo sé que esa es la idea que ustedes tienen o que la mayoría de ustedes tienen. Para mí este es el segundo engaño. Ya el primer engaño fue Jaime Bailey un video que ya había reaccionado aquí que decía que el lunes Elon Musk y este hombre tenían programado algo grande no sé si lo recuerdan habían dicho que iban a hacer algo grande el lunes el lunes no pasó nada el lunes lo que pasó fue que esto, la recaudación salió la recaudación y han recaudado hoy es miércoles no sé o jueves no sé han recaudado dinero no sé cuánto dinero han recaudado pero han recaudado muchísimo dinero entonces yo voy a leer algunos comentarios si esto no genera confianza para la recolección de fondos no sé qué más lo haría es como bueno si este hombre dice que va a liberar Venezuela que no ha dicho que va a liberar Venezuela no lo ha dicho lo que ha dicho es que este dinero va a ser utilizado para temas que tengan que ver con contactos internacionales y causar rechazo contra la dictadura a nivel internacional o sea, no específicamente que va a hacer un ataque en Venezuela que es lo que ustedes estaban esperando creo eso es lo que dijo él aquí me parece que mucha gente o no ve el video o no lo sé el video es más largo dura 17 minutos había que ver todo lo demás pero en resumen es esto sinceramente Estados Unidos debió haber invadido Cuba y Venezuela en respuesta a la invasión de Ucrania no joda, creo a mil ahora creo que sí se va a dar Nicolás Maduro escuchando la entrevista sudando Nicolás Maduro está pasándola muy mal no pude usar palabras exactas porque hay leyes internacionales bueno cómo me va a encantar ver a Maduro caer bueno ya veremos a ver conozque a alguien cercano a la familia Prince esto no es un fraude este señor es rico de cuna su papá inventó o sea, lo que a mí me sorprende es que tú pienses que uy y después me dice Oscar que noqueo al novio de su hija uuuh, qué locura a mí lo que me sorprende es que tú te pienses que con esto tú vas a hacer algo ¿sabes? un tipo que es millonario tú le vas a dar 10 millones y vas a resolver todo el hombre es súper rico no va a marcharse con cualquier dinerito y menos como él mismo ha expresado su intención de apoyar a venezolanos para liberarlos de la dictadura 100% bueno, la mayoría de la gente tiene una esperanza terrible miren, hace muy poco tiempo nosotros tuvimos a este señor que todavía tiene su canal de YouTube se llama Ignacio Jiménez este hombre que está acá miren cómo se llama este video que no lo ha borrado este señor no ha borrado este video este hombre estuvo meses diciendo que él le iba a ganar un juicio a la dictadura por no sé cuántos billones billones no millones billones de dólares a la dictadura y todo gente como yo que dijo no se ilusionen por favor no se ilusionen porque la falsa esperanza es muchísimo peor porque la falsa esperanza cuando ya se desploma por completo te quedas sin ningún tipo de energía para seguir luchando se te termina a mí preséntame la situación mala como viene Maduro no quiere salir es una narcodictadura que no quiere salir pero si yo te vendo humo de que va a venir un salvador y va a resolver todos tus problemas cuando se cae la gente no queda con ningún tipo de expectativas de lograr absolutamente nada de ganar absolutamente nada y esto fue lo que pasó y lo que provocó un hombre como este que para mí a día de hoy yo no sé en el caso de Prince qué tipo de figura será pero para mí este hombre a día de hoy ayudó a la dictadura no sé si directa o indirectamente si trabajaba para la dictadura o no no lo sé porque una cantidad de cubanos a gente como yo le dijeron es que tú tienes que ser lo mismo que me están diciendo ahora tú eres chavista tú eres un esto tú eres un lo otro bro yo he llevado mi lucha siempre lo que pasa que he tratado de llevarla sinceramente a mí me chupa tres huevos si tú te molesta lo que te estoy diciendo yo te voy a decir lo que creo que es real ah que es duro escucharlo ah es duro es duro coño es duro no te voy a decir que no es duro es duro escucharlo pero es cabrón miren este tipo para que ustedes vean lo que dijo miren este tipo las reacciones los comentarios no porque los comentarios siempre son o suelen ser siempre o de ciberclarias o de cobardes que aprovechan la impunidad de las redes decía que la gente que como yo que decía este tipo no va a ser nada él decía que nosotros éramos cobardes o ciberclarias porque él iba a ganarle un juicio a la dictadura a nivel internacional e iba a recaudar no sé si eran 200 billions o algo de eso pero ustedes no se imaginan cuántos cubanos depositaron toda su esperanza en este hombre no se lo imagina eso no fue hace mucho eso fue hace poquito tratar de compensar su cobardía con comentarios que nunca leo pero si me he fijado en las reacciones el 44,3% de las reacciones mira mira y él te daba números siempre te daba muchos números y la gente oh sí cómo va a ser mentira si tiene todos los números y sacaba cartas y papeles y te decía mira mira todo esto es verdad en los soportes en los que lo publiqué el 44,3% han sido positivas y el 55,7% han sido negativas ya esto fue cuando él dijo que iba a sacar y iba a mostrar todos los papeles de juicio ganado un día y después se metió como dos meses escondido y no salió más aquí volvió a salir y volvió con el cuento no lo que pasa que nos retrasamos y que pasó no sé qué pero tengo que ir no me acuerdo creo que era en Las Vegas el juicio es en Las Vegas el tipo se inventaba unas historias que ustedes no se imaginan y la gente de nuevo se os vio enganchar todavía había un 44% después que los engañó como niños chicos todavía había un 44% que creía en este hombre es decir más de la mitad han sido negativas las reacciones esto que significa esto es algo que me preocupe no esto me hubiese preocupado cuando necesitaba que cientos de miles de cubanos me siguiesen para legitimarme a la hora de lograr lo que mañana se va efectivamente a producir que es el otorgarme la responsabilidad me gusta mucho tu comentario en el que dices que uno de los grandes problemas que tenemos los latinoamericanos es el pensamiento mesiánico de que va a llegar un líder que te va a salvar probablemente muchos de estos que ahora mismo están diciendo que Prince los va a salvar junto con Elon Musk fueron personas que votaron en su momento por Chávez porque los iba a salvar también y si es verdad que tenemos una tendencia al pensamiento mágico de que va a llegar un gran líder que nos va a salvar ojo que tampoco en Europa están muy lejos de eso que también tenemos a Hitler por ahí tenemos a Mussolini tenemos a Pedro Sánchez y tenemos la ¿cómo se llama? la Unión Europea ahí dictando un montón de leyes que también son bastante bastante sospechosas pero bueno la tutela sobre la cuenta en la que se depositan los 210 billion of dollars mira se los voy a poner de vuelta se los voy a poner de vuelta los 210 billion of dollars con la responsabilidad de la tutela sobre la cuenta en la que se depositan los 210 billion of dollars con los que vamos a hacer la reconstrucción para eso era necesario cientos de miles de personas como explicaba en el video de ayer ahora solamente necesito 3.500 y desde luego con el 44 claro y la gente quería ser de esos 3.500 yo, yo, yo quiero ser porque primero había dicho que se necesitaban no sé si eran 100 no sé miles de personas más y la gente yo, yo yo, los 200 billion yo, yo quiero estar ahí yo quiero formar parte todo el mundo y yo decía pero la gente bro yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no lo entiendo de verdad quiero pero no lo entiendo y cuando dijo esto todavía había gente que le seguía creyéndome todavía había gente que le creía apoyándome tengo más que de sobra las 3.500 personas sobre todo cuando esas 3.500 personas están ya decididas ¿por qué tenemos el 58.7%? ¿qué es lo que hay? y esto es lo normal lo que era anormal 51, no sé ¿dónde se da eso? no, no, no que me siguiera el 90 y tanto por ciento como ocurría en estos últimos meses esto es anormal ahí se me estaba colando hubo un tiempo en que lo apoyaron un 90 y pico casi al 100% hubo un tiempo en que lo apoyaba todo el mundo al loco todo el mundo en los grupos y en los equipos un montón de infiltrados por todas partes lo normal es que la mayoría sean o parte o seguidores de una de estas 3 facciones que digamos o de la mafia castrista con todo su ejército de cibercambio y se excusaban en lo mismo que me están diciendo a mí tú estás en contra de ya casi Venezuela eres chavista eres exactamente lo mismo la misma excusa de este tipo la misma excusa de este tipo exactamente la misma me decían lo mismo o de la mafia opositora pagada todo lo mismo de la gente que gana dinero con esto de hacer oposición o de la mafia que yo llamo de legitimistas amplios eso que significa son todos los que llevan muchos años frustrados por no lograr nada contra la tiranía y se cree que están legitimados para coger las riendas que alguien aquí era donde entraba aquí era donde entraba yo por ejemplo sobre la mesa porque ellos son incapaces de lograr nada como han demostrado en los años porque te dicen lo mismo no tú no has logrado nada estamos luchando contra una dictadura papi que se puede lograr es complicado y súper 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 complicado y está Corea en el norte también súper complicado salirse de una dictadura comunista 72 años en la Unión Soviética es durísimo salirse de una dictadura comunista ¿qué quieres que te diga? hay que trabajar y trabajar y trabajar y cambiar la mente de las personas no te queda de otra o una intervención militar de un país como Estados Unidos no es una intervención militar de cualquiera y entonces se amparan en constituciones en no sé qué en gobiernos transicionales en historicismo de sus luchas pretéritas en sus cuentos de abuelos y él decía que esos eran cuentos de abuelos bueno para no hacerle el cuento largo este tipo engañó a malanga y al puesto de vianda a todo el mundo y cuando se todo el mundo se enteró que esto era una mentira porque ya no ya no se sostenía la mentira porque él había dado fecha como mismo dio fecha a casi Venezuela y no cumplió y dio otra fecha y no cumplió y dio otra fecha y no cumplió cuando ya lo hizo varias veces entonces la gente empezó como déjame leer los comentarios porque estoy seguro que hay gente que todavía le cree mira hay gente que ya le puso gárgame fraude ya le puso eso gárgame es el malo de los pitufos cuando pongas los billones en los bancos cubanos habrá posibilidad de pedir préstamos para abrir negocios y de cuánto saliera el interés tengo planes de abrir un hospital psiquiátrico para poner a todos los locos que ha creado el sistema tú podrías ser el primer paciente cómo lo ves de aquí la gente no le estaba creyendo tanto honestamente amigos dejemos de contestarle a este tipo ya no vale la pena la decepción fue enorme y a partir de ahí toda la oposición en Cuba hizo y se desinfló por completo desinflada los pocos que quedaban hicieron alguna pantomima y se fueron para España y se fueron para otro lado se desinfló toda la oposición en Cuba mis hermanos entonces esto es lo que no quisiera que les pasara cabe alguna posibilidad de que me estoy equivocando cabe alguna posibilidad puede ser que me esté equivocando puede ser yo no soy infalible tampoco pero ya cambiaron de que vamos a hacer una intervención militar armada en Venezuela a que lo que vamos a hacer fue lo que les dije aquí a ver dónde tengo creo que es aquí aquí está lo que vamos a hacer vamos a leer pero pero no me queda claro Ana ellos recogen la plata y esa plata para dónde se va se va a unos foros internacionales con la oposición ¿a dónde va? se va a entrenamiento de personas que eventualmente estarían pensando en una invasión a Venezuela se va a comprar armas ¿a dónde se va la plata de ya casi Venezuela? causa curiosidad saber a dónde está yendo el dinero de ya casi Venezuela está yendo a dónde está yendo a organizaciones foráneas que soportan la que apoyan la oposición en Venezuela está yendo a entrenar personas ¿a dónde está yendo a el dinero de ya casi Venezuela está yendo de ya casi para la corrupción del régimen está yendo a temas de inteligencia que se han robado la elección para encontrar dónde están escondiendo el dinero que se han robado los países circundantes en Latinoamérica donde tienen el dinero para promover apoyo para liberar a Venezuela y eso si eso continúa yendo bien considero que todas las opciones están sobre la mesa es importante recordar que Nicolás Maduro tiene una orden de arresto por tráfico con una recompensa de 50 millones de dólares tiene una recompensa por 10 millones y capturarlos eliminarlos de la posición de poder es una necesidad es una necesidad son criminales son criminales no dijo o sea cuando tú ves esto que alguien no te responde concisamente no dijo nunca dónde va a ir ese dinero no te dice nunca y hay una última cosa que a mí me parece muy lógica el que quiera que busque todo el tweet completo yo no lo quiero reaccionar completo lo buscan lo ven completo y ustedes saquen sus propias conclusiones igual me repito capaz que yo me estoy equivocando miren a los que me dicen es que son 10 o 100 o 200 millones gente ustedes no entienden una cosa que es ilógico lo que me están planteando Rusia se dueña del oro y los diamantes de Venezuela además de invertir 5 mil millones en el sector petrolero Moscú explota las mejores zonas del arco minero venezolano o sea Moscú tiene miles Rusia Putin tiene miles de millones en Venezuela el narco tiene el cartel de los soles tiene miles de millones en Venezuela tú crees que con 10 millones o 100 tú vas a tumbar a una dictadura así entonces yo entiendo que me quieras comer yo entiendo que tú tengas todas las esperanzas del mundo y que tú me quieras decir chavista y todo esto pero la lógica no está de esa parte la lógica no está de ese lado tú quieres poner dinero ahí pon el dinero que no necesites existe una posibilidad remota existe pon el dinero que no necesites pero tenemos que ser lógicos China tiene miles de millones en Venezuela Rusia tiene miles de millones en Venezuela el cartel de los soles es un negocio de mil millonarios también es un negocio billonario y tú crees que con 10 o 100 millones tú vas a sacar a esa gente de Venezuela chico yo creo que hay que tener un poco de sentido como me parece a mí llámame loco pero aquí el que está siendo antilógico eres tú tú no me puedes decir que si naciones enormes potencias mundiales tienen invertido miles de millones en un país tú vas a ir y los vas a sacar así y aquí les voy a decir porque hay quien me va a preguntar y que tú propones para mí la única solución es que gane Trump y que haga la misma propuesta que le hizo a Guaidó y que María Corina y el mundo no hagan lo que hizo Guaidó a estas alturas es lo único que se me ocurre para liberar Venezuela por tanto y demás Cuba y sí yo sé que en muchas ocasiones he dicho que yo no soy patiario de una intervención militar pero el gobierno actual de Venezuela el gobierno votado en las urnas venezolanas no es Maduro Maduro es un dictador ha dado un golpe de estado el gobierno ahora mismo reconocido incluso por la Unión Europea es el gobierno del mundo y si él pide una intervención militar yo creo puede ser aquí yo no le voy a decir que es seguro pero puede ser que Trump se lo conceda eso es lo único que se me ocurre si es tibio igual que Guaidó para mi gusto va a ser un traidor a la patria venezolana para mi gusto llámenme loco esa es mi opinión esa es mi opinión no veo otra salida lo siento mucho venezolanos soy cubano no estoy viendo otra salida ok si aquí me quieren considerar chavista por esto si me quieren considerar lo que ustedes quieran considérenme yo no tengo drama yo voy a seguir para adelante diciendo lo que creo pero a mi me parece que crear falsas esperanzas es muy malo detiene la lucha en seco a nosotros nos ha pasado varias veces recuerden que nosotros los cubanos vamos en el futuro ustedes llevan veintipico años nosotros llevamos sesenta y pico son cuarenta años más es muy diferente la lucha a ese nivel mi papá hoy me estaba diciendo pero los venezolanos se han han mostrado los huevos que los cubanos no han mostrado no la diferencia es de cuarenta años a los cubanos los mataban en el escambray los mataban por todos lados los metían los torturaban les hacían absolutamente de todo llegó un momento en que empezaron a salir 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 ya no queda quien pelee en Cuba pero exactamente lo mismo le va a pasar a Venezuela en el caso ni que Dios lo quiera porque no lo deseo de que llegue a sesenta años de dictadura a Venezuela exactamente le va a pasar ¿por qué? porque tantos años de dictadura te mata cualquier esperanza de lograr algo y si cuando tienes la más mínima esperanza te venden un salvador que venga el tipo que te va a salvar ahí el prince el otro y el de la moto estamos jodidos estamos jodidos son mesías que nos va a salvar siempre mi punto de vista gente pero bueno ustedes no saben cómo los comunistas anhelan el poder lamentablemente es así mi hermano lamentablemente es así vamos para yudir su gente tengo que llevar al chama tío rín ¿cuándo traes a Eliezer Ávila al canal? no lo sé bro Eliezer también es un tipo muy ocupado yo he tratado de más o menos hablar con él pero es un tipo bastante ocupado entonces esta es mi opinión es el último video que voy a hacer creo no voy a decir el último porque nunca días nunca pero probablemente va a ser el último porque sé que va a ser un video bastante bastante hateado si no te parecen lógicos mis argumentos y todo te recomiendo simplemente que sigas que me des por loco y ya está igual que nos dieron por loco en los años 2000 cuando les dijimos no confíen en Chávez no confíen en el Mesías no confíen en él igual que nos dieron por loco en ese tiempo sigan nos dando por loco que bueno el pencaso a veces duele pero te ayuda a reflexionar y a aprender en el Mesías Gracias.